Donas prueba ya o te arrepentirás, ¿cuántas veces habremos oído esta frase ya? ¿Pero realmente sabemos el significado que hay detrás de ella? Es por eso que en este vídeo podrás enterarte de todo lo que hay detrás de este personaje y su trágica historia. Todo se inicia en el momento donde la rincaga Minecraft, comienza a trabajar para Vladimir Putin, la misión de esta era asesinar al McDonald's antes de que éste seduzca a la Miku, como un ataque de la guerra fría en contra del director Buenavibra, al completar esto, Putin le otorgó a la rin el poder de las Donas, convirtiéndose en la Donas prueba ya o te arrepentirás, y cada persona que pasaba por la decimotercera plaza fantasmal, acababa siendo aterrado por una sombra femenina que le ofrecía Donas, teniendo víctimas como el homero Simpson o la Zecaide, su hermano Len, al ver el extraño comportamiento que ésta tenía, había jurado que haría todo lo posible para traerla de vuelta, aunque tuviera que convertirse en un ser igual de espeluznante. En el presente, un joven de identidad desconocida no sabía que estaba a punto de enfrentarse a la peor pesadilla del mundo, se trataba del Codmobile, el cual tras haber visto la muerte del Free Fire, decidió fabricarse una armadura basada en la del difunto trucoteca, y es que estar basado, estar basado siempre es lo mejor. De esta forma convirtiéndose en trucoteca 2.0, también conocido como Arioman, consiguiendo vengarse del Fortnite con mucha facilidad, pero esta felicidad solo sería temporal, debido a que este último había invocado a la Donas prueba ya o te arrepentirás, y ésta comenzaría a atormentarlo mentalmente, el nuevo trucoteca no sabía que hacer, por lo que decidió grabar un vídeo sobre todos los problemas por los que estaba pasando. Hola amiguitos, les habla aquí vuestro youtuber favorito, donde se llega a ver como es enviado hacia otro mundo y casi muere solo por no probar las Donas. La vida de trucoteca 2.0 había decaído muchísimo, parecía que no podía hacer nada para deshacerse de la maldición, pero con su última oportunidad decidió adentrarse en los mercados más oscuros de Dinamarca, para comprar un videojuego maldito que le serviría para combatir a la Rin, de esta forma consiguiendo aprender sobre los asesinatos que ésta había provocado durante todos estos años y consiguiendo invocar al time si tú te atreverías de mi leche tibia beber, el cual era el único ente que podía hacerle frente a las Donas, la batalla entre éstos fue brutal, destruyendo muchas ciudades que se encontraban a su alrededor, y hasta llegaron a provocar la ira de los dioses. Y ésta fue la última vez en la que alguien llegó a ver a la Donas prueba ya o te arrepentirás, podría decirse que Arionan fue la primera persona que consiguió no probar las Donas sin arrepentirse. O, quizás, no. Y así es como termina el día, como termina el peor día de mi vida, en el que llegué a perderlo todo por una estupidez, pero por suerte ya he podido recuperarme y dudo que algo malo pueda volver. Pero bueno, al final la leyenda dice que estos seres volverán a aparecer cuando vuelvas a dormir otro Halloween. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!